Hola chicos, soy San y nos encontramos en Piggy y hemos venido para poder resolver un misterio Resulta chicos que han hackeado el capítulo número 5, si, es el capítulo en donde aparece Alphys Este último capítulo lo han vuelto a hacer los hackers Piggy la verdad es que, bueno, es un mapa muy conocido, uno de los mapas más jugados Pero creo justamente que es por eso que los hackers últimamente se han decidido hackear prácticamente todo lo que hay en este juego Recuerdo que hace como un mes subí un video explicando los hackeos a los cuales era sometidos De los cuales era víctima Minitoon y sus creaciones Y bueno, creo que esto no se ha detenido pese a que Minitoon hizo grandes cambios en el juego Ha cambiado incluso a los personajes originales porque ya muchos otros desarrolladores los habían copiado y los ponían en sus propios mapas Bueno, quiero también dar las gracias a muchos de ustedes chicos Porque el último video que subí hace dos días sobre la historia de Alphys ha pasado pues rápidamente las 300.000 vistas Eso quiere decir que quieren otra historia más que lo voy a subir en los próximos días Por supuesto de otro de los nuevos personajes Así que todavía estás a tiempo para que me dejes en los comentarios de ese video De qué personaje quieres la próxima historia Bueno, dicho todo esto chicos, creo que hay que centrarnos principalmente a lo que hemos venido Y déjenme decirles que una vez que vi esta imagen, sí, la que se la voy a compartir justo en estos momentos Cuando se filtró esta imagen muchos nos quedamos sorprendidos Es ahí cuando comencé a investigar y sí, efectivamente Hackearon el mapa, el capítulo 5 Lo han subido a Roblox Studios Sí chicos, se encuentra ahora mismo en esos servidores Así que si quieren comprobarlo pueden ir antes de que Minitun tome cartas en el asunto Y tal vez desaparezca de ese servidor este mapa Bueno, vamos a pasar a ver lo siguiente En este video voy a mostrar imágenes, voy a mostrar capturas Y por supuesto lo que están viendo justo en estos momentos Es el video del mapa Sí, lo que tenemos al frente es el capítulo número 5 Ya hackeado en Roblox Studio Está prácticamente libre para que cualquiera lo pueda usar Esto obviamente creo que va en contra de las políticas del mismo Piggy En contra también de los desarrolladores Y bueno, básicamente la razón por la que les estoy mostrando esto Es por justamente para que ustedes sepan lo que está pasando ahora en Piggy Y bueno, es que el capítulo 5 como ya les he mencionado Ha sido hackeado Parece que Minitun y los desarrolladores Las medidas de seguridad que están poniendo para sus mapas son muy básicas Incluso creo que es más difícil hackear otros juegos Como Brookhaven, como Adopt Me Pero siempre hackean a Piggy Lo cual creo yo que debe tomar cartas en el asunto el creador Para que no vuelva a pasar algo así parecido Voy a mostrarles cada uno de los detalles de este mapa Los secretos que tiene Los misterios Aprovechando que se encuentre en estos momentos libre Para poder revisarlo Antes de que desaparezca seguramente de Roblox Studio Como ya les había mencionado Ustedes mismos pueden ir allá Poner el nombre Piggy Chapter 5 Y simplemente ahí les va a salir todo Ok, nos encontramos en el mapa Deben haber secretos Que no hayamos visto justamente por la misma oscuridad del juego Pero ahora como pueden ustedes ver Pues prácticamente podemos movernos por cualquier lugar Está todo más claro Y creo que vamos a aprovechar esto para poder observar algún detalle que se nos haya pasado Ok, comenzamos con este letrero En donde dice Cuidado Es como un mensaje Es como una alerta Y ok, comenzamos la verdad Bastante preocupados por ese mismo mensaje Aquí hay una especie de... A ver Esto no lo recuerdo Creo que hasta acá no se puede entrar No se puede bajar Son como unos tablones que están tapando Lo que parece ser Bueno, nos encontramos en las alcantarillas Este mapa Y por aquí está pasando una especie de líquido verde Que obviamente deben ser algunos desechos de algunas industrias Incluso me parece que son de las industrias de Mr. P Por el mismo color del que podíamos encontrar en los otros mapas Como por ejemplo del capítulo 12 En donde estaba el laboratorio de Mr. P Su base secreta En donde también había un líquido bastante parecido Bueno, aquí están incluso las hermanas de Sissy Y me doy cuenta Pues que en esta parte del inicio No hay muchas cosas más que ver Así que pasamos hasta el siguiente nivel Vamos a ver Aquí sí hay muchas cosas Muchos códigos que descifrar Ok, comenzamos con este En donde hay un letrero Una pequeña... A ver Unas letras que dicen Cocodrilo en las alcantarillas Y abajo dice la TCP Pero observen bien Las palabras que están abajo La TCP significa de Silver Pau ¿Verdad? La pata de plata Pero abajo dice otra frase De super Y luego la otra palabra No lo entiendo exactamente Porque está un poco borrada Se podría decir De super Y comienza con P Luego la A Luego la T ¿Qué puede ser? ¿Cuál es ese misterio? Aquí hay otra frase Que dice... Bueno, esta frase me parece Que se refiere también a las pociones Otra frase también que dice Deténganlos Hay que detenerlos Muy bien Aquí estamos No, acabo de encontrar a Alphys Está justo Esta zona No, yo creo que hasta aquí No podemos entrar Solamente por los alrededores Pero bueno Como el mapa ha sido hackeado Obviamente también Los personajes que aparecen aquí adentro Están hackeados Es por eso que Alphys aparece aquí Hay otro Otro graffiti Que dice Steve Steven Y abajo hay una especie De nombre O algo así Que no logro distinguir Si ustedes se dan cuenta Díganme en los comentarios ¿Qué dice exactamente? La verdad es que creo que ya lo he descifrado Comienza con S T U Luego la P A ver A ver, a ver Vamos a ver quienes logran descifrar Esta frase también Que la verdad me sorprende Que Minitoon haya puesto Esta Esa frase justamente ahí Están también las notas Por cierto ¿Qué les parece chicos? Ya que todavía tenemos acceso A este capítulo 5 Si subimos un video Con todas las notas Del capítulo 5 En HD Ya que Utilizando digamos El Roblox Studio Puedo acercarme A todas las notas Y tomar la mejor captura De cada una de ellas Y poder descifrar El verdadero mensaje Aquí hay unos ojos Y una frase que dice Ellos siempre Te observan Ellos siempre te observan Pero ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son los que siempre Nos están observando? A ver amigos Vamos a hacer lo siguiente 10.000 likes En este video Solamente 10.000 likes Y subo un video Con todas las notas Del capítulo 5 En HD Y no solo eso Sino cada una de las notas Explicadas Bueno Queda este reto Para todos ustedes Y seguimos nosotros Investigando los alrededores Hemos encontrado Notas Hemos encontrado A Alphys Grafitis Que están dejando pistas El mapa Está completamente Hackeado Me pregunto ¿Cómo se encontrará Ahora Minitun? Pues este trabajo Les ha tomado Mucho tiempo Creo que un par de meses Poder solamente sacar Este mapa Y que ahora Cualquier otro Usuario Pueda llevárselo Prácticamente gratis A su servidor Y ponerlo como si fuera De él Simplemente haría Algunos cambios En colores O tal vez por ahí Algunas paredes Y ya es su mapa Bueno No me parece la verdad Algo justo Me parece que Roblox debería tomar Cartas en el asunto ¿Quién ha hackeado esto? Tal vez es una pregunta Interesante Obviamente no lo sabemos Y obviamente El hacker Pues no creo Que ponga su nombre O su nick de Roblox Por aquí Porque con eso Inmediatamente Sería baneado Han regresado ¿Quiénes están de regreso? Hay unas garras Las garras Del Silver Pau Ok Con un color Algo verde Entre las uñas Lo cual puede significar Tal vez por ahí Las pociones Aquí hay otra Otro graffiti Unos ojos Que nos observan En todo momento ¿Vieron ese ojo? ¿Saben a quién me recuerdan? Aquí hay otro graffiti Interesante Este graffiti Es de la poción Y dice Sustancia 128 La verdad es que Ahora que lo veo bien Creo que incluso Cuando pasamos Por aquí en el juego Nadie nos Se toma el tiempo Por así decirlo Para poder observar Detenidamente Todos estos graffitis Y ahora creo que sí Podemos darnos Aquí miren Incluso está Aquí está la imagen Y también Las letras De la TSP De Silver Pau Así que chicos Pienso yo Que hay muchas pistas La verdad En este mapa Incluso creo que Más pistas De las que Hemos encontrado En otros Servidores En otros mapas Nuevamente Lo curioso Que estoy encontrando aquí Es que De TSP Significa dos cosas De Silver Pau Y también Significa por el otro lado De Super Pero falta Terminar esa frase Porque está un poco borrada La palabra que dejó Ahí Minitun Aquí nuevamente Podemos encontrar Esta frase De la TSP Lo cual Significa Lo siguiente Que en estos En estos callejones O mejor dicho En estas alcantarillas Estaban Escondidos La TSP En algún momento Han llegado hasta aquí Ok ¿Tendrán ellos Alguna relación Con lo que le pasó A Alphys? Yo creo que sí Sinceramente Yo creo que sí Así que díganme Ustedes en los comentarios Chicos Por qué encontramos Tantas notas De la TSP Aquí Incluso miren Acabo de encontrar Otra imagen Es un ojo Es un ojo Y una incógnita Pero de quién De quién ¿Quién nos observa En todo momento? La verdad es que Ya me Me ha dado Bastante curiosidad Puede ser que Siga indagando esto Hasta poder Resolver el misterio Un buen like Si realmente Quieres saber A quién Se refieren Cuando ponen Esas frases Y también Esas imágenes Y bueno La verdad Es que Muchas frases Muchas pistas Muchas notas También Y creo yo Que si nos damos El tiempo Para poder Investigar Vamos a resolver Muchos misterios En este mapa Así que chicos Díganme ustedes En los comentarios Si también Se han podido Descifrar Algunos de estos Mensajes Que hemos encontrado Bueno Ya nos encontramos Ahora en la parte Del subterráneo Y la verdad Y la verdad Es que por aquí No hay muchas cosas Salvo algunas Una nota Que he encontrado Por aquí cerca Me pregunto Si podemos Encontrar tal vez Algún otro misterio En este lugar Pero creo que Con todo lo que Ya hemos visto Ha sido suficiente Como para darnos Cuentas que Minitune Nos ha querido Dar muchas pistas Justo aquí Así que Solamente depende De nosotros Poder buscar Poder investigar Y también Poder descifrar Estas notas Para saber Que es lo que Ha pasado Ya saben chicos 10 mil likes En este video Y subimos Un video Con las Con todas Las notas Todas las imágenes De estas notas En HD Y explicadas Por supuesto Bueno Creo amigos Sinceramente Que Los hackers Están siendo Un gran peligro Para Minitune Y sus mapas Dime en los comentarios Si apoyas A Minitune Y la verdad Es que Si quisieras Que los mapas Y los personajes Que esté creando Pues este desarrollador Estén todos a salvo Y que Roblox Tome Unas medidas Y cartas En el asunto Bueno chicos Este ha sido El video informativo Sobre lo que pasó En el capítulo 5 Y bueno chicos Hasta aquí llegamos En este video Y recuerda Que si deseas Salir saludado En esta sección Solamente Tienes que dejar Tu buen like Y tu comentario Positivo Cracks Y bueno chicos Este ha sido El video Uno de los videos Un poco tristes Creo Porque han hackeado Piggy El capítulo 5 Ahora está En Roblox Studio Pasen para que puedan Ustedes también Confirmarlo Recuerda dejar un buen like Suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para no perderte Mis próximos videos Yo soy San El rey diamante Y conmigo será Hasta la próxima Cracks Chau 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 Chau